Nosotros en el año 2017, creo que fue por el mes de abril o mayo, presentamos desde el bloque Frente Renovador, en ese momento, ahora integrar un proyecto de ordenanza que tenía que ver con la solicitud de subsidios para aquellas personas que se veían damnificadas por cuestiones climatológicas extraordinarias y en este caso también el tema puntual de las inundaciones, que en esa época había habido en Tandil una serie de lluvias importantes que habían generado problemas y puntualmente también en este barrio, ahí en la calle Marconi, en Montiel, entre Mitre, que son tres calles que se vieron afectadas fundamentalmente en la parte que va desde Montiel, justamente te decía, entre Marconi y Mitre, y comercios de la zona aledaña que se vieron afectados justamente por el agua que ingresó al lugar y demás. Bueno, en ese momento nosotros tuvimos una apoyatura, una nota que envió a la Cámara Empresaria, pero además con el tiempo uno siguió conversando con algún vecino y el mes pasado una persona conocida mía me trajo la inquietud de presentar una nota, yo le dije que sí, por supuesto, y me la han dado la semana esta que pasó y la voy a traer al Consejo para presentarla seguramente en el expediente que nosotros ya tenemos trabajando. ¿Qué pasó con ese expediente, con ese proyecto, con esa propuesta? El proyecto fue girado al Ejecutivo y todavía no tenemos ninguna respuesta, tengo entendido que está en la Secretaría de Protección Ciudadana. Lo cierto es también que el 30 de enero de este año también hubo una lluvia importante en Tandil y los vecinos se vieron nuevamente afectados por este tema y lógicamente con esa inquietud volvieron con una nota que me habían ya adelantado que le iban a traer, la han firmado un grupo importante de vecinos que son de esas tres calles que te mencionaba, justamente ahí en el sector ese que hace la avenida Marcón y que hay comercios, Montiel y Mitre, que es una calle que está bastante complicada cuando hay tormentas importantes y sabemos que se inunda y bueno, incluso se ha cortado el acceso en esos momentos cuando pasó esto. ¿Me piden también que se limpien en forma urgente las bocas? Sí, sí, por supuesto. Esto no solo hace a que se los tenga en cuenta y que se active esta ordenanza presentada por nuestro bloque sobre el tema de los subsidios, sino también que se limpien las bocas de tormenta porque evidentemente no se ha solucionado el problema dado que de acuerdo a lo que redactan en su nota, el 30 de enero de 2018 también sufrieron alguna especie de problema con este tema del agua que genera obviamente una desazón y una preocupación. Bueno, una nota que puede, se interpreta, movilizar nuevamente este expediente. Nosotros entendemos que ahí están los fondos, en la Secretaría de Protección Ciudadana hay una serie de direcciones, está Defensa Civil, está el área de Asistán, también que tiene sus programas, Asistán y Acceder, bueno, uno es para la justicia concretamente, pero hay otro que habla de indemnizaciones y montos de dinero para aquellas personas que son víctimas de hechos delictivos y demás. Entendemos también que podría ir en alguna de esas partidas perfectamente ingresar este proyecto porque también se trata de un daño que genera una catástrofe climatológica como puede ser una inundación extraordinaria como ha habido en Tandil en estos últimos tiempos que ha generado que las calles se vieran abnegadas, cosa que antes no ha pasado.